Buenas noches de sábado. Presento a ustedes la biografía de Augusto Rodal, desde mi perspectiva el mejor escultor de la era moderna. Personaje neurodivergente representar el trastorno de déficit de atención como parte de su personalidad. En esta publicación veremos un clip de video sobre la película que espero ya esté terminada para su exhibición y seis fotografías de las esculturas más conocidas de Rubán en las que es notoria su inclinación erótica en sus creaciones artísticas. Y estas son Amor Fugitivo, Ganaide, El Beso, El Pensador, La Eterna Primavera y La Mata Amorifosis, que espero disfruten. Saludos. Contaba Rodal que su trabajo consistía en algo tan básico como recibir un bloque de piedra y picar todo lo que le sobraba y entonces ese bloque de piedra se convertía en un beso o en un pensador. A Rodin, que habitó finales del siglo XIX y principios del XX, no le habían hecho todavía una película, sí a su pareja, Claude Comil. Por eso a su director, a Jacques Doualon, le hemos citado en el Museo Thyssen, donde encontramos cuatro obras del artista. Doualon traza una biografía en la que acomete la difícil tarea de mostrar el arte y la vida personal de uno de los grandes de la historia. Una vida personal marcada por su relación con las mujeres y su relación también con los intelectuales de la época, desde Balzac a Monet. Es increíble que hasta ahora nadie se haya interesado en Rodin, que es el escultor quizá más famoso junto a Miguel Ángel. Vincent Lindon se mete en la piel de un hombre que se enfrentó a la piedra de dos maneras muy diferentes en dos etapas. Tiene obras en las que se nota la torsión y la violencia del músculo, pero a partir de 1900 entra en un periodo más calmado en el que la tensión cede. Y estas cuatro obras que están en el Thyssen pertenecen a ese periodo que me gusta mucho también. El próximo día 24 llega a los cines la vida de este artista que veía en las ramas de los árboles la escultura perfecta. La belleza solo se encuentra trabajando por sí. La belleza solo se encuentra en las ramas de los árboles la escultura perfecta. La belleza solo se encuentra en las ramas de los árboles la escultura perfecta. La belleza solo se encuentra en las ramas de los árboles la escultura perfecta. Les agradezco a todas y todos mis amigos que ya se han suscrito a mi canal y espero los que no lo han hecho pues que lo hagan. Y que por favor recomienden mi canal, me otorguen un me gusta, lo compartan y soliciten la biografía de Augusto Rodán a mi correo. Se las enviaré con todo gusto en versión PDF sin ningún gusto. Hasta la próxima.